Inventarse una manera nueva de ver la vida, eso es el gran desafío que tenemos, porque todas las generaciones jóvenes no han conocido un país en paz, han conocido un país en guerra y mirando al lado y al lado ven signos de guerra y no signos de paz. Entonces es importantísimo volver otra vez a usar la imaginación para crear un país de paz y no de guerra. En esto pues entran muchísimo también no sólo los educadores, la iglesia, también los medios de comunicación, que sepan presentar lo que puede ser una persona humanizada, una persona que ha superado todo lo que son los rezagos de la guerra, una comunidad de paz, una región de paz. La paz tiene que ser muy, muy regional, pero una región donde verdaderamente hay ese proceso de crecimiento, de participación de todos. En una palabra, como dije, de humanización. Me parece que en esto la acción cultural popular y el campesino pueden contribuir muchísimo en ofrecer una visión de paz diferente a lo que estamos viviendo hoy.